el tema que vamos a estudiar el día de hoy se titula el origen de la navidad como se titula eso vamos a aprender de donde se originó de donde se origina la navidad y saludamos a esta hora todos los oyentes de manantial exterior 92.7 también nos están escuchando en línea 316 la emisora que te conecta al cielo y vamos entonces a ver primero que todo un vídeo y después ya empezamos a desmenuzar un poco acerca de el origen de la navidad listo por no analizar el origen de determinadas tradiciones sin darse cuenta lo que muchos hacen es prestar culto a determinadas fuerzas ocultas que se esconden por detrás de fiestas y conmemoraciones paganas para hablar de la navidad nosotros vamos a utilizar dos libros uno de ellos es la biblia sagrada y para aquellos que no creen en la biblia vamos a utilizar un libro de historia que usted puede conseguir en una biblioteca o en la internet para comprender lo que está por detrás de la navidad es necesario que nosotros regresemos al tiempo de noé no tenía un hijo llamado cam cuando cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo empezó a reírse de su padre y corrió a contárselo a sus otros dos hermanos sem y jafet cuando noé supo lo sucedido maldijo a su hijo cam sus descendientes y toda la generación tras él se volvió maldita cam el maldito se casó con semiramis para comprobar su existencia semiramis es la misma mujer del billete de 2 5 10 20 50 y 100 reales en brasil también es la mujer de la estatua de la libertad en nueva york cam y semiramis generaron un hijo llamado nimrod nimrod mató a su propio padre cam y ahora viene lo más absurdo nimrod se casó con su propia madre semiramis el tío de nimrod que tenía el nombre de zen lo mató su madre y esposa semiramis esparció la mentira de que nimrod no había muerto sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios sol preste mucha atención porque aquí es donde empiezan a aparecer los símbolos que son utilizados en la navidad semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses que era la reencarnación de nimrod pero en realidad era fruto de una traición pues su marido e hijo ya estaba muerto entonces nació tamuz el día 25 de diciembre y fue considerado como un dios el dios sol de los egipcios babilónicos griegos persas romanos y hoy de las ss sociedades secretas tamuz murió durante una casa probablemente por causa de un animal salvaje y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido su madre decía que de este tronco había nacido un pino todos los años el 25 de diciembre era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas y lo decoraran con oro y plata como símbolo de renacimiento de tamuz las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de tamuz al pie del pino y al final de ese periodo ellas agradecieron unas a otras haciendo intercambio de regalos los cuales eran depositados a los pies de ese pino todos los años el 25 de diciembre era conmemorada la navidad nacimiento de tamuz observe que no tienen nada que ver con el nacimiento del señor jesús el origen de la navidad según la historia viene de asesinatos traiciones incesto mentira etcétera a un supuesto dios que nació el 25 de diciembre fruto de un asesinato e incesto sigamos con la historia cuando los persas dominaron esa región llevaron todas las idolatrías a persia incluyendo a los dioses tamuz nimrod y semiramis el dominio enseguida pasó a los griegos y ellos cambiaron sólo los nombres los dioses pasaron a llamarse zeus afrodita y eros enseguida los egipcios dominaron y cambiaron los nombres también pasando a llamarse osiris isis y horus ya en los tiempos de jesucristo el dominio era romano y roma cambió también los nombres pasaron a llamarse venus y cupido cayendo la figura del padre en el siglo cuarto después de cristo el emperador constantino para agradar a los cristianos que eran muchos en roma decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de roma y para agradarlos todavía más él mezcló la fiesta más tradicional de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos tamuz y semiramis pasaron a llamarse el niño jesús y la virgen maría así la navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del niño jesús pero en realidad el homenaje es a tamuz el dios pagano y el culto al supuesto dios sol sigue hasta los días de hoy se pone un pino en las casas todos los 25 de diciembre adornado con globos que representa la muerte y el supuesto nacimiento del dios sol que en realidad es tamuz se hacen intercambio de regalos hasta hoy así como fue determinado por semiramis en homenaje a su hijo existe un dicho que dice contra hechos no hay argumentos nosotros le hemos enseñado a través de la historia la verdad cada uno toma su propia decisión vea lo que dijo el señor jesús mi pueblo es destruido por falta de conocimiento por cuanto tú has rechazado el conocimiento yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote hay camino que al hombre le parece derecho pero al final es camino de muerte vamos a leer un pasaje bíblico porque hay quienes creen que precisamente el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de jesús y hace novenas bueno una cantidad de cosas que ustedes ya las conocen mateo 1 21 vamos a empezar analizando y vamos a mirar que jesús no nació en diciembre 1 21 dice y darás a luz un hijo y llamarás su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre manuel que traducido es dios con nosotros vamos a analizar entonces hermanos que el origen de la navidad vamos a mirar y vamos a mirar también unos datos históricos ya el vídeo nos da como un enfoque cierto de dónde surge de dónde viene que no es precisamente el nacimiento de jesús ni nada que se le parezca decir la navidad no tienen nada absolutamente nada que ver con el cristianismo con jesús con la virgen no nada que ver jeremías capítulo 10 verso 1 al 3 leamos lo también jeremías es uno de los profetas mayores está después de isaías antes de lamentaciones antes de ese quien jeremías capítulo 10 verso 1 al 3 dice oí la palabra de jehová oí la palabra que he hablado sobre vosotros o casa de israel así dijo jehová no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman porque las costumbres de los pueblos son vanidad porque leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril oiga nosotros cuando llegamos al camino del señor muchas veces hemos escuchado bueno no no practicamos esto pero quizás no nos han explicado el por qué entonces es bueno saber el por qué no lo hacemos si porque por ejemplo usted analiza usted llega a una casa católica o de personas católicos y usted mira el arbolito de navidad y se ve bonito cierto con las luces eso se ve bonito si se ve bonito usted pasa por las casas llenas de luces en las ventanas y en toda parte luces eso se ve muy bonito y es muy llamativo pero pensamos que solamente el adorno y listo no eso trae un trasfondo espiritual eso trae un trasfondo de los cuales Dios nos alerta a través de su palabra bueno los objetivos de esta enseñanza es conocer el origen de las fiestas que se celebran en este tiempo establecer si tienen origen bíblico establecer si Dios está de acuerdo y aprueba decidir si a nuestro Dios le agrada que participemos de esas fiestas y hagamos todo lo que allí se hace capacitar para explicar a los niños y familiares y a los que no conocen el origen de estas fiestas el resultado de una vida abundante de gozo y paz por el Espíritu Santo es creer conforme a la palabra de Dios no conforme a lo que pensemos sino conforme a la palabra de Dios cuando el hombre se desenfrena y hace cosas solo para satisfacer sus apetitos humanos vienen consecuencias muy graves en este tiempo por ejemplo ¿cuántos se alegran porque llega diciembre? la mayoría de gente se alegra ¿por qué? voy a decirle por qué porque dicen que es un mes alegre por las luces usted va a las ciudades todo está iluminado hay muñecos hay pesebres es decir es la única época del año que es distinta entonces algunos dicen oh que bueno llegó diciembre con su alegría mes de parranda y de que más y animación y diversión mes de parranda de diversión pero voy a decirle vean por ejemplo me acaban de llegar noticias mire que en el mes de diciembre precisamente es donde los hospitales están en alerta máxima ¿por qué? porque hay más fiestas más borrachos más conductores borrachos más peleas más delincuencia los niños quemados por el uso de la pólvora y no solo niños sino adultos ¿cierto que sí? no más el primero de diciembre ya los hospitales reportaban en las llamadas alboradas ¿quién incita ¿quién invita a las alboradas? la iglesia tradicional ustedes se quedan callados pero es así la iglesia tradicional es la que incita y saca al pueblo supuestamente religioso a las alboradas y empiezan a quemar pólvora ¿sí o no? niños desmembrados porque se les explotó una papeleta o esas cosas un volador en las manos etcétera quemados entonces los hospitales están en alerta máxima mire mire lo que me noticias que me llegan en la vereda del Tigre eso fue anoche corregimiento de la capilla municipio de Cajibío fue asesinado Hermes Camayo Campo el hecho se presentó del desarrollo de una fiesta familiar y eso que era una fiesta familiar pero que es lo que hace la gente y en otra fiesta por acá abajo me aparece otra fue asesinada Alejandra Rivas en hechos ocurrido en el barrio Villa Clarita vea acá aparece fiestas y este es el pan de cada día y mire hoy si quiere las noticias diciembre es el mes donde más asesinatos donde más robos hay porque hasta los ladrones se alborotan empiezan supuestamente a trabajar por el estren de diciembre y por ahí me llegó un mensaje la asociación de ladrones de no sé dónde informa que a partir del primero van a estar en actividad como la ve y usted en diciembre como usted sale para la ciudad con platica para comprar su estren para comprar no sé porque hasta se vende más los que venden ropa venden más los que hay buen comercio etc entonces usted se va con su buena platica y en el camino están por ahí también esperándolos trabajando los pobres ladrones si esa es la realidad las autoridades es donde más trabajo tienen la policía el ejército una cosa otra peleas acá riñas allá el peligro acecha los muertos las muertes por accidentes por armas aumentan hay quienes como hay tanto borracho sacan su arma y tiran sus balas perdidas y matan a gente inocente esa es la realidad en este mes de diciembre hogares en diciembre es hogar donde más se destruyen los hogares porque en una fiesta conoció a Julana o Julana conoció a Zutano aunque tenga esposo pero como estaban borrachos entonces caen y se destruyen los hogares niños son concebidos por fuera del matrimonio en este mes de diciembre donde más nacen niños sin padres niños y madres pasan necesidades porque los padres se gastan el dinero en el licor y más de uno casi ni compran mercado en este mes aguardando plata para tomar el 24 o el 31 buena platica para estar bien borrachos ese día y aguantan necesidades este es el caso de la navidad pero de donde nace la navidad la navidad no se inicia con el nacimiento de Cristo porque Jesús no nació el 25 de diciembre vamos a mirar algunas razones por las cuales podemos afirmar que el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre primera razón en Israel el invierno comenzaba en el mes de octubre y terminaba en el mes de marzo oiga octubre noviembre diciembre enero febrero marzo seis meses de invierno y oído en el invierno caía nieve y en muchos casos era imposible caminar y menos sacar las ovejas de los apriscos no se podía en tiempo de invierno no se podían sacar las ovejas ¿por qué? porque había nieve porque había mucho frío número tres no hay evidencias que el edicto para censar al pueblo se haya dictado en invierno usted se imagina el rey Herodes que fue el que hizo ese dicto invitando a la gente a censar el pueblo en pleno invierno donde no se podían ni movilizar por la nieve entonces miramos que en esa fecha no nace Jesús analicemos la advertencia del Señor Mateo capítulo veinticuatro leamos lo verso veinte Mateo veinticuatro versículo veinte dice ahí la palabra del Señor ora pues que vuestra huida no sea en invierno en el día de reposo ¿sabe por qué el Señor lo decía? porque en invierno no se podía andar por la nieve nosotros aquí en Colombia en verano en invierno podemos movilizarnos y sin embargo en invierno hay algo que también nos afecta y son los derrumbes ¿se ha analizado eso? hoy nomás me mandaba una noticia tremendo derrumbe entre la vía Timbío Rosas tapó toda la carretera toda está lloviendo mucho no pero ya la destaparon enviaron maquinaria porque es una vía muy importante ya ya la destaparon también me enviaron fotos que ya la destaparon con maquinaria hasta los bomberos fueron a lavar la carretera porque el pantano si no ya la destaparon o sea que posiblemente si haya buceta pero entonces son evidencias las cuales nos da a entender que Jesús no nace en ese tiempo esta estación comienza en Israel en la mitad del periodo que usualmente se llama otoño se calcula a partir de septiembre y termina en los principios de marzo Génesis 8 22 Salmo 74 17 y Mateo 24 20 acabamos de leer se experimentan temperaturas muy bajas Jeremías 36 22 y nieva en las montañas de diciembre a mediados de febrero sopla un fuerte viento del norte el invierno es la estación de las lluvias hay mucha lluvia también analicemos entonces las evidencias bíblicas aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fue empadronado este primer censo se hizo cuando sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad verso 4 y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta Lucas capítulo 2 verso 8 escuche habían pastores en la misma región o sea en el campo dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño bueno primer pregunta donde estaban los pastores en el campo o estaban en los apriscos donde guardan las ovejas apriscos quien dijo apriscos no estaban en el campo acabamos de leer no apriscos se le llaman al lugar donde se guardaban los las ovejas en otras palabras lo que nosotros llamamos como establos eso eso se llaman apriscos si o establos o si es de caballos pesebreras si corrales en otras pero apriscos es donde están las ovejas así se le llaman apriscos o sea que estaban donde en el campo muy bien estaban afuera velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño que es el rebaño eso es la manada no es el lugar sino la manada se le llama rebaño entonces que es lo que realmente se celebra en diciembre la fiesta se celebra en la iglesia cristiana a partir del siglo 450 después de cristo los que escucharon el video pueden escuchar quien fue el que empezó a adoptar esas fiestas paganas que vienen de mucho tiempo atrás quienes fueron como se llamó ese emperador muy bien constantino si señor y empezaron a introducirle posteriormente en el año 1226 después de cristo unos cánticos que se llaman los villancicos los villancicos se cantan después del año 1226 cuando un sacerdote llamado oído san francisco de asís reunió unos animales en un pesebre real y comenzó a cantar unas canciones que se conocen con este nombre a cuantos les gustaba cantar villancicos a todos y oiga y mire analicemos algo bueno les iba a poner acá buscar villancicos pero no el tiempo no nos alcanza dejémoslo así todos conocemos cierto todos conocemos que es un villancico a ver uno muy conocido con mi burrito sabanero voy camino de Belén si me ven si voy camino de Belén va a decir que usted no se lo sabe tutaina tuturuma tutaina tuturumaina y llega el niño mami que es una tutaina de mi hijo hay dos clases una que es tutaina tuturumaina y otra es tutaina tuturumaina esos son los llamados villancicos que todos los años desde 1226 suena pero tampoco se inició en esa fecha esta fiesta viene de tiempo más atrás llamados paganos durante muchos siglos celebraban la fiesta en honor al dios solar como se llamaba ese dios como dentro de esa cultura había un dios llamado mitra y a su religión que se le llamaba mitraismo los cuales celebraban la natividad el 25 de diciembre no solo del dios mitra sino de osiris horus hércules baco el dios vino adonis júpiter y tamuz entre otros es decir para que ustedes puedan entender cada cultura tiene su propio dios si ahí mirábamos los griegos los babilonios los romanos etcétera y los cristianos y oído lo que le voy a decir no se vaya a escandalizar por lo que le voy a decir pero quiero decirle que el jesús que adora la religión tradicional no es el mismo jesús que nosotros adoramos ellos creen que es el mismo pero no es el mismo es a tamuz con el nombre de jesús y la maría que ellos adoran no es la maría de la biblia esa se miran y la que adoran así de sencillo hermanos es por eso que el señor nos dice en su palabra salida en medio de ella pueblo mío es más empezando que el jesús que nosotros adoramos no es un jesús con cabello largo no nuestro señor jesús no tuvo el cabello largo el jesús que ellos adoran tiene un cabello largo largo el nuestro no como así claro que si la biblia lo dice los únicos que se dejaban crecer el cabello y no se rapaban la barba eran los los nazareos o nazareos los que hacían el voto de nazareato como sansón como juan el bautista y muchos más que menciona la biblia pero el que nosotros adoramos a él se le llama nazareno pero porque nació o creció en nazaret más no porque tenga el voto de nazareato me doy a entender es él no tenía el cabello largo lo tenía corto como todos nosotros si y valga la pena decirlo en esta mañana el jesús que aparece en un cuadro que le llaman el sagrado rostro con un cabello largo quizás me van a escuchar algunos católicos y se van a enojar pero yo les invito para que miren la historia que no les estoy hablando mentiras una realidad ese retrato lo hizo un pintor muy famoso que se llama o se llamaba miguel ángel más conocido como miguel ángelo y él pintó ese retrato del sagrado rostro y ese que aparece ahí era el novio de él porque miguel ángel era homosexual y ese rostro que aparece en ese cuadro del sagrado rostro es la foto es la estampa es el dibujo de su novio homosexual y él dijo yo te voy a plasmar para que todo el mundo te adore y de hecho la gente lo adora le da besos le prenden velas le prenden velones y dicen ese es mi jesús y no es ningún jesús es la estampa de aquel novio de miguel ángel así de sencillo ese ese no es el jesús de la biblia hermanos el jesús de la palabra del señor es dios manifestado en carne pero que nos prohíbe que le hagamos imágenes si o no y no tiene el cabello largo y me gustaría un día darles un estudio acerca de esto durante la época de diciembre todos estos dioses celebraban su nacimiento la celebración consistía en árboles de pino y otros preferían el fuego para representar el calor del nacimiento del dios sol todas estas fiestas eran resumidas en roma en una gran fiesta llamada la saturnalia en la cual se levantaban todas las prohibiciones de la ley entonces habían borracheras y la costumbre de dar y recibir regalos el árbol de navidad viene de la tradición miles de años antes de cristo en la semiramis aquella diosa pagana la madre de tamuz tamuz bueno ya escuchamos no como ese hombre como se llamó ninro se casa con semiramis con su propia mamá ella tiene un hijo producto de una fornicación porque su esposo ya había muerto y resulta de que supuestamente como ninro muere en el tronco de un árbol podrido dice ella que quedó pues en embarazo y precisamente en ese árbol podrido nace lo que al que le llamaron tamuz si y entonces desde ahí se adoptan esas costumbres un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto el tronco muerto era según ella ninro que había revivido en la persona de tamuz o sea estamos hablando de una reencarnación reencarnó imagines como está detorcida esa enseñanza que recarnó en tamuz es decir que el muerto revivió en tamuz y estas costumbres fueron adoptadas por el cristianismo en el siglo cuarto ya les dije en que año exactamente en el año cuatrocientos que cincuenta para que las gentes que se unían a la iglesia cristiana tuviera algo que celebrar y le cambiaron de nombre ya no era la saturnalia en honor al dios sol sino como o tamuz sino que le cambiaron al nombre de el nacimiento de jesús entonces vamos a celebrar el nacimiento de jesús pero el desenfreno sería el mismo en otras palabras se celebra la misma fiesta pero enfocado a otra cosa no es el nacimiento de tamuz sino el nacimiento de jesús le cambiaron el nombre la fiesta de la navidad originalmente no fue celebrada el nacimiento de jesús la biblia demuestra que jesús no nació el 25 de diciembre la fiesta de la navidad fue una fiesta pagana que la iglesia de roma adoptó para que la gente tuviese algo que celebrar por esta causa nosotros no celebramos esa fiesta como lo hacen las demás iglesias incluyendo la iglesia católica el relato de lucas 2 8 que indica que en la noche del nacimiento de jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre y que el cielo estaba lleno de estrellas es poco probable que este acontecimiento hubiera ocurrido en el invierno hemisferio norte el papa julio primero pidió en el año 350 oiga que el nacimiento de cristo fuera celebrado el 25 de diciembre lo cual fue decretado por el papa liberio en el año 354 en el imperio romano las celebraciones de saturno durante la semana del solsticio que eran el acontecimiento social principal llegaban a su apogeo el 25 de diciembre para ser más fácil que los romanos pidiesen o pudiesen convertir el cristianismo sin abandonar sus festividades el papa julio primero pidió en 350 en ese año que el nacimiento de cristo fuera celebrado en esa misma fecha en otras palabras para que la gente pudiera aceptar el paganismo de manera más fácil entonces dijeron no pues sabe que ellos están acostumbrados a adorar al dios sol en tal fecha hacen esto y lo otro sencillo pues digamos que ese día nació jesús y entonces de esa manera los paganos van a adoptar la creencia cristiana y no haber ningún problema con ello entonces de esa manera se cambia y los paganos la aceptan y la siguen celebrando como en otras palabras lo que hacen es no cambian la adoración no cambian de dios lo único que cambian es de nombre pero siguen adorando al mismo dios sol tamuz si ven entonces de esta manera hermano usted se da cuenta y puede también enseñarle a sus hijos porque nosotros los cristianos no celebramos la navidad porque nosotros los cristianos el día 25 de diciembre 24 a las 12 de la noche amanecer 25 no le damos regalo a los hijos porque porque es una práctica que viene de hace muchos años traída de donde del paganismo por eso no lo hacemos y cuando su hijo llegue papá mamá vea julano anoche le dieron este regalo y a mi que me trajeron usted escucha a los niños de la religión tradicional vea esto fue lo que me trajo quien el niño dios vea lo que me trajo el niño dios mire porque son costumbres son prácticas paganas que vienen de muchos años atrás si usted todavía lo hace no lo haga hermano porque a dios le desagrada eso si usted todavía le gusta poner las luces en su casa no lo haga el arbolito de navidad que son prácticas que nosotros los cristianos no practicamos alguien me preguntaba por ahí bueno y será que podemos el 31 de diciembre estrenar que dicen ustedes se puede o no se puede bueno voy a decirle mi postura usted puede estrenar si tiene con que si tiene platica compre su estren una cosa es lo religioso y otra cosa muy distinta ya lo que tiene que ver con por ejemplo el ser un ciudadano nosotros somos colombianos si o no y en colombia cuando se termina el año y cuando empieza otro año el 31 de diciembre a las 12 de la noche se acaba el año inmediatamente cuando pasa un segundo ya llegó el nuevo año si o no yo conozco pastores que quieren prácticamente judaizar al pueblo cristiano y dice hermano en abril es que se recibe el nuevo año pero es que eso lo hacen son los hebreos eso lo hace es el pueblo hebreo los israelitas pero nosotros los colombianos lo recibimos cuando el 31 y cuando compramos ropa nueva un estren no es por nada religioso no sino porque queremos recibir el nuevo año con una ropita nueva ahora no vaya a ser como hacen los agoreros los agoreros salen a las a la medianoche con una maleta llena de ropa si salen y le dan la vuelta a la cuadra y según el agüero es para que ese año se la pasen viajando otros se comen doce uvas y se la comen exactamente a las doce que para que ese año que viene sea próspero eso ya son agoreros eso ya no lo hacemos pero recibir el año nuevo lo podemos hacer y ojalá en la presencia del señor hay hermanos que no les gusta venir el 31 de diciembre a la vigilia que siempre hacemos bueno no sé por qué lo harán es respetable pero lo hacemos no por religiosidad no por paganismo no lo hacemos por por nada de eso sino porque es el año en que es el día en que recibimos el año nuevo y ahora mire que esto es bíblico también el señor mandó a celebrar al pueblo de israel el año nuevo si eso está en éxodo léalo donde dice celebración de la pascua el señor dijo y todos los años perpetuamente la celebraréis y ese día o será el año nuevo léalo la salida de egipto si señor la salida de egipto y precisamente esa pascua si usted le hace exégesis también ahí fue la muerte de cristo son fechas conmemorativas del pueblo de israel pero ellos la celebran no el 31 de diciembre como nosotros sino más o menos en abril más o menos en bueno a ver he escuchado también algunos teólogos que dicen que más o menos también en ese tiempo de abril más o menos en el tiempo donde nace jesús sino que pues ya asegurar la fecha exacta es difícil el mes es difícil porque la biblia nos da solamente pistas pero no nos habla en fechas exactas si por ejemplo pudimos mirar que los pastores pastorean es en el verano podemos ver según la biblia que se veían las estrellas que estaba despejado había un cielo despejado y que los llamados magos o sabios del oriente vieron la estrella para poder verlas porque el cielo está despejado o sea que ahí nos da una pista que fue en verano en verano pero no se dice exactamente en esta fecha ahora porque si allá se dan las cuatro estaciones eso hay que mirar y en ese espacio del tiempo de verano es donde donde Jesús nació o sea que no podemos asimilar no podemos decir fue tal fecha no podemos asegurar lo cierto es que nació en el verano no en el invierno como como dice la religión tradicional bueno entonces hermanos queridos y donde la biblia nos dijera una fecha exacta de la muerte y del nacimiento se imagina la idolatría hermano si así no más que es inventada vea todo lo que seas te imaginas dejando una fecha si señor bueno hermanos entonces que es lo que buscamos con este mensaje que Dios nos libre hermano de caer en el paganismo y de que nuestro corazón se vaya inclinando a cosas que el señor no le agrada cosas que no debemos hacer entonces hermano de ahí es que nace la navidad hay mucho más que hablar pero vamos a dejar hasta ahí porque el tiempo nos ha avanzado vamos a estar de pie hermanos vamos a darle gracias a Dios también tenemos hoy otra dominical a las 4 de la tarde vamos a estar en Romerillos con la ayuda del señor vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que ha sido una vez más predicada oremos señor Jesús de Nazaret te damos gracias Cristo amado gracias porque eres bueno señor para siempre es tu misericordia gracias en esta hora señor Jesús por tu palabra anunciada señor aleluya amén y amén tenga la onda de sentarse hermanos a ver con vida digamos gloria a Dios bueno agradecemos a las personas que nos han estado escuchando a través de la emisora que el señor les bendiga que pasen un feliz día les dejamos con música cristiana que pasen